Hola chavales, ¿qué tal estáis? Soy Milly y vamos a divertirnos un rato en Squadbusters. Hoy sé que tocaba el día de la apertura de estos maravillosos cofrecitos, que ya estoy cerca de 7300 fichas estelares, pero se me ha colado por medio un videito, ¿vale? Se me ha colado por medio, vamos a colocar ahí la cámara, pues que me he encontrado con la sorpresa esta mañana de que Colt lo puedo evolucionar. Y mirad, puedo evolucionarlo aquí y puedo evolucionarlo aquí, pero es que lo más importante es que ya tengo 10 de super, así que podemos pasar a evolucionarlo a ultra. La tormenta de balas se carga al atacar a monstruos, eso da un plus para cogerlo, que pega bastante más con la tormenta de balas. Así que vamos a pasar a jugar una partidita que tenemos aquí y a ver si pueden ser dos, nos sale dos veces seguidas como nos pasó con el primo, ¿vale? Y prometo que acto seguido intento grabar la apertura de cofres, ¿vale? Tengo que dormir a este señorito que tengo aquí a mi lado, a mi querido hijo, y después, si puedo, lo grabo. A ver, me tiene que salir, vamos a coger el médico y a ver si me sale ahora colciño. Ahí estamos. Vale, vamos a aprovechar esta bombita y vamos a tirar esto aquí para farmear un poquito más rápido. y abrimos cofrecito, seguimos con Colt y vi aquí a los guardias, así que vamos a los guardias, tiramos esto y nos aprovechamos de todo esto. Ahí debe de haber un bot o algo porque he visto aquí esta cajita que me viene súper bien. Ah, no, vale, que esto es la parte central ya. Joder, que mal estoy. Vamos a coger un barbarito por eso de que me protejan a mi querido Colt un poquito. Prefiero duplicar, evolucionar, duplicar por la cara. Al médico en este caso, antes que coger el monta. Sé que es bueno para la movilidad, pero creo que me compensa en este caso. Y falta mucho para el minuto 2, así que vamos a coger un mercader que también cura. Y vamos a por estos guardias que sueltan bastante monedita. Y tenemos aquí ya para coger la bandida. Cogería otro Colt, en verdad. Tenía que haber cogido otro Colt, ¿no? Hubiese rentado más, puede ser. Ya teniendo el mercader, hubiese rentado más. Así tenía algo más de daño. Vamos a coger este tronco por aquí. Matamos estos y... Venga, vamos a fusionar a la bandida. Que también renta bastante. ¿Qué queréis que os diga? Renta bastante. A ver, si no me fastidia mucho ese Bombardero, tío. Esos Bombarderos, porque se han puesto ahí de acuerdo para molestar. A ver, aquí... Cogemos todo esto. Este arbolito. Y Curandera Guerrera. Tengo bastante... Curación, ¿no? Yo creo que bastante bien. Gemitas frescas que nos va a dar este. Y, ahora encima, tenemos aquí a los guardias, arbolitos, de todo. Tenemos aquí para ponernos bien de gemitas, bien curados. Gracias al mercader. Y... No, voy a coger al médico. Lo fusiono, me salen los cofrecitos un poco más baratos. Y... Si, eso sí, el mago. Venga, estamos en el centro. Aunque un buen... Un buen montacuerco se puede agradecer. A ver, este... Que rápido liquidamos al... Uf, creo que... Este que... ¿A quién me evolucionó? No sé a quién me evolucionó, tío. No me di cuenta. ¿Reconocéis a la Curandera Guerrera? ¿Puede ser que me la haya evolucionado? No sé. No caigo. Vale. Estamos aquí muy bien en el centro. Farmeando súper bien. Se nos va a fastidiar este... Vamos, esqueleto gigante. Mueres rápido. Cogemos todo esto. Venga, monta puerco ahora sí. ¿Qué quieres, Peque? Ya, podía evolucionarlo. Pero ya... Haga lo que hagan, los cofres me van a costar 50. Falta muy poco de la partida. No vamos a arriesgar. Y quedamos primeritos, ¿eh? Bastante, bastante fresco. El primer puesto. Que nos va a dar 200 puntos del viaje de squad para llegar antes a Liga Squad. Vamos a ver si nos toca otra partidita con Colt o no nos toca otra partidita con Colt. Abrimos esto rapidísimamente. Y arquerita. Arquerita. Vamos a ver. Tenemos a Colt otra vez. Vamos a darle la segunda partidita. Disculpad, ha habido un mini corte. Una urgencia. Pero ya estamos aquí para darle en espíritus de hielo. Nos viene bien Colt en este modo. Vamos a empezar con Colt. Venga, en vez de empezar con el bárbaro. Lo normal es que empiece con el barbarito. Vamos a tirar el cañoncito que nos viene muy bien. ¿Qué me dices, Peque? Ya, una pena que no sea Cofers Ganga, la verdad. Vamos a coger al primo, venga. Hubiese dado a re-roll, pero... Y ahora que lo tenemos en ultra. Otro Colt. Mola que se cargue la tormenta de balas con... Con los bichillos. Vamos a tirarle aquí a este. Y vamos a dar... ¡Ay, qué rabia! Le quería hacer yo esa táctica. Sí, pero... No sé si me renta mucho. No, voy a... Voy a coger... Al bárbaro tanquecillo para Colt. Porque Colt tiene como poca vida, me parece a mí. La tormenta de balas. Ahí ya se ha leído. Disparadita. Como se nota que me quiere ir a por Colt. Este, no te escapes. Ahí estamos. Y cogemos otro bárbaro. Intentamos fusionarlo. Otro primo. Y venga, rapidito. A fusionar a... El bárbaro y al primo. A ver si podemos aquí. Vale, barbarito. Y el primo y ya sería redondo. El bárbaro me lo han dejado bastante tocado. Se la liamos. Me la lía él con el bárbaro. Me quiere matar al bárbaro. Vamos a coger otro cofrecito aquí, rápido. Que no me mate... Uf, pues Max. Sí, movilidad ante todo. Y cogemos esto también. Y la pena va a ser no... Fusionar a los primos, eh. Tengo el bárbaro bastante tocado. Debería... Curación como esta de aquí. Me ha fastidiado ese tío, eh. Uh, colcito. Pues, pa'lante. Vamos. A tope con doble Colt. Ahora sí que ese tío... Nos lo fulminaríamos. No me he quedado con su nombre. ¿Tú, León, te acuerdas del nombre? Voy a coger médico. Por eso de que necesito curación. Porque está ahí mi propio bárbaro. Mi pobre bárbaro. Ya le hemos matado. Es este. Vamos. Aquí. Perfecto. Nos llevamos todas estas gemas. Seguimos curándonos. He visto aquí este gran Duyón. Ya ha tocado. Uh, ¿qué es? Tenía poca... Ay, qué... Qué mal. A ver, necesito gemas, eh. Que esto va de conseguir gemas. A veces debería... Ay. No, no me hace falta ahora el hechizo. Ahora sí. La tormenta de balas. Tenía que haber salido ahí. Qué pena. Tiene un poco este. Tiene curación. Y ahora me mató. Tengo otro... El Colt ahí tocado. Cogemos esto. Me lo aniquilo. Cogemos otro cofrecito. Y vamos a pelear un poquito más. A ver... Quinto no me gustaría, eh. Me la va a liar. Me la va a liar. No. El primo. Al no fusionarlo. Bueno, quinto puesto. Quinto puesto. No es el primer puesto de antes. Pero bueno. Está bien, ¿no? ¿Tú qué opinas? ¿Está bien? Yo creo que sí. Que está bien. Es asumible. Cien puntitos más. Y vamos a abrir cofrecito. Cofrecito. Grande. Vamos a ver. Seis Colt. Mira. El protagonista del vídeo. Perfecto. ¿Podemos otra? Podemos otra. Venga. Vamos a jugar la tercera y última partida. Videito un poquito más largo. Normalmente hago dos partidas. Aunque ya el vídeo del primo fue... Creo que... Que también, eh. Aquí... Vamos a empezar con vos, sí. Porque si empiezo con el mercador me puedo desesperar. ¿Qué modo de juego era? Era el de titanes, ¿no? El de los grandullones. Ah, topos. Ah, pues mira. Mierda. Había ahí Colt. No me he dado cuenta. Pues, eh... Topos me vienen también en Bo. No me da tiempo. Y qué rabia. Vale. Conseguimos aquí cofrecito. Y fusionamos a Bo. Que lo tengo en Ultra, claro. Y me viene súper bien. Uy, mira todo esto que bien. El... El... El cañoncito me vino súper bien. Ahí cogemos esto. Vamos rápida por cofre. Me ha dejado esto aquí. Eh... Otro... Otro Colt. Y en este mundo... Hola. Hola. Hay que tener un... Curandero. A ver. Eh... Ay, chica tanque ahí. Que no podemos. Que no podemos ahora. No podemos ahora. Hola. Vamos. Se me cuelan aquí. Han metido las grabachones. Vamos a... Necesito un curandero. Así que... Me viene bien. Uh, Rufus. ¿A quién me ha fusionado? ¿A poco yo? Aquí estamos. Y... Este... Nos lo bajamos rapidito. Vale. Otro cofrecito. No, no me da para cofre. No me da para cofre. A ver. Este... Nos lo cargamos. Gaseosa. Esto es un bot. Lo saben... En todos lados. A ver. La serenata. Mierda. Me va a dar rabia. No matarlo. Pero es que... No quiero que me maten a mí. Nos ponemos primeros. Vamos a por otro cofre. Necesito cofres. Eh... Rufus. Pues mira. Perfecto. Fusión. No sé que... No lo identifique. ¿De Rufus? Eh... Vamos a coger a Anita. Si el oso me va a venir bien. Primero feito. Va de primero. Pone primero feito. Que eso es en gallego. Aunque supongo que será portugués. Primero hecho. Chica tanque. Ahora sí. Que antes se me fue. Porque es prioritaria la chica tanque. Es muy buena. La pena no haber cogido a Rufus. Cuando esto. Cuando tenía la chica tanque. Pero bueno. Salimos del paso bastante bien. Vamos primeritos. Cogiendo bastantes gemas. ¿Cómo? Ah, sí. Mucho cuidado con el megatopo. Porque si no me va a aniquilar. A ver. Este dragón esquelético. Ahí está. Creía yo que resucitara. Para bajármelo enseguida. Aquí estamos. Y... Vamos a darle a este. Oh. Me ha dado ahí el megatopo. Vamos a coger todo esto. Sí. Voy primerito. Para terminar el vídeo. Vamos a coger... Debería coger... Max por la movilidad. Pero... Oye. Es de Mavis. Es de Mavis. Eh. Eh, tú. Estás ahí. A ver. Otra... Otra fusión. Ay. Cogía... Cogía Mortis. Bueno. No me viene mal. Vamos a tirar el rayito. Por eso de... No. Me lo quitan. Me lo quitan de las manos. No. Mucha. Mucha diferencia. Tenía 392 ahí al final. El primero. Bueno. 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 Buen videíto. Para celebrar con Colt. Tres partiditas seguidas que me han salido. Así que... Genial. Y... Abrimos cofrecito. Que me toca. Epicardo. Un leoncito. Que lo tengo aquí al lado. Max. Bueno. También te gusta, ¿no? Perfecto. No. En el siguiente vídeo. En el siguiente vídeo. Abrimos los cofres estelares. Espero que el vídeo os haya gustado. Os haya divertido. Os haya entretenido. Dejadme un like. Suscribiros al canal. Y... Jugar con leonchi. ¿Vale? Vamos a... Deciros que... Os unáis a este chaval. Que es un buen viciado. La verdad. Le gusta mucho. ¿Dónde está tu perfil, hijo? Aquí está. Aquí lo tenéis. Podéis darle amistad a mi querido hijo. Y así hacéis la piñata juntos, por ejemplo. Y también conmigo podéis. Me podéis enviar petición sin ningún problema. Que intento aceptar todas. Cuando... Hay veces que se... Como que tengo demasiadas personas. Pero bueno. Suscribiros al canal. Y espero veros pronto. En el siguiente vídeo. No me falléis. No me falléis. No me falléis. No me falléis. No me falléis.